¡Fíjense! ¡Que tope no comienza, Sagantero! ¡Duele el verdecito, papá! ¡Dale, compártame! ¡Victoria! ¡Fuéramos al Che! ¡Dale, compártame! ¡Dale, compártame! ¡Dale, compártame! ¡Dale, rem Fragao, el puerto! ¡Adelando, superbo, el cabergú es deramante! ¡Dale, prueba, el muerto! ¡Descubate! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Se cambió! ¡Se acabó! La hora de matemáticas y de inglés, vamos para la hora de español, carajo.